Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado, el licenciado Rafael Santo Badía, director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotec. Un hombre del presidente, un destacado dirigente del Partido Revolucionario Moderno, brazo político del gobierno. Licenciado Rafael Santos Badía, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo. Y nos gustaría iniciar esta conversación preguntándole 11 meses, que tenemos en el poder político los hombres y las mujeres del cambio político que encabeza el presidente y líder Luis Abinader. ¿Qué puede exhibir usted en estos 11 meses en Infotec en favor de mayorías? ¿Qué diría usted? Don Guillermo, sería yo un hombre ignoble si primero no hiciera un reconocimiento a 54 años de ejercicio de periodismo democrático en la República Dominicana, ininterrumpido, de este programa, que recuerdo muy joven, veía y que no he dejado de ver cada fin de semana. Y en ese sentido me siento honrado con ser el invitado de hoy. Nosotros orgullosos de que usted esté. Bien, en el caso de Infotec, quiero decir que siguiendo la línea de mi presidente y líder, Luis Abinader Corona, nosotros nos concentramos primero en rescatar la docencia de esta institución afectada como todo el país por la pandemia de la COVID-19, y en un programa que se llamó de alineamiento institucional. El 15 de septiembre reactivamos la docencia en todos los centros formativos de Infotec a nivel nacional. ¿Eso significa qué cantidad de estudiantes? Bueno, para ese programa convocamos 59.220 estudiantes, participantes, que es más que estudiantes, en términos participantes. De esos participantes convocados, terminamos graduando 74.000, es decir, más de 15.000 de la meta. Y hoy tenemos en nuestras aulas, tanto presenciales como virtuales, porque en la Infotec tenemos más de 100 cursos virtuales, en gerencia, en contabilidad, en inglés, en informática, e incluso acabamos de concluir un curso virtual con los líderes dominicanos del estado de Nueva Jersey para el liderazgo asertivo, y ya lo vamos a hacer con todo el mundo. O sea, el Infotec es una institución moderna. Entonces, presencial y virtual, hoy tenemos 142.000 estudiantes directos, más los cursos empresariales en la zona franca, que son cursos de empresas, más los cursos que se dan a las personas vulnerables, en estado de vulnerabilidad, que es una preocupación del presidente Abinader el darle una esperanza a esos jóvenes. Pero decía, la parte de la misión, y luego está la parte de la institución, ser gerente, que es un compromiso que el presidente tiene con la República Dominicana, de demostrar que él está acompañado de un equipo de gerentes. Y en ese sentido, en nueve meses, con pandemia, nosotros hemos recuperado el aporte que por ley es el que sostiene al Infotec, porque el Infotec se sostiene con el aporte del 1% de la nómina del sector privado y del 0.5% de las bonificaciones. El Infotec no cobra un centavo a los participantes, y ese aporte del sector empresarial y de los trabajadores estaba diezmado en más de 100 millones de pesos. Cuando llegamos en septiembre, ya eran 242 millones. Había caído de 321 millones a 242. La buena noticia es que ya hoy estamos recuperando por encima de los 300 millones de pesos mensuales, y hoy, habiendo recibido cero pesos de ahorro, nosotros tenemos 950 millones de pesos en certificados financieros en el Banco de Reservas y en la banca privada, como manda la ley. En materia de eficiencia también, hemos logrado un clima laboral apropiado, un funcionamiento eficiente del tripartismo, con una participación activa del empresariado, del sector laboral y del sector gubernamental. Tengo que agradecer, porque ha demostrado una eficiencia y una caballerosidad conmigo, el ministro de Trabajo, el doctor Luis Miguel de Campos García, que es el presidente de la Junta de Directores de Infotec, y que ha mantenido un apoyo a esta institución modelo del tripartismo. Y, por supuesto, al ministro de Educación, don Roberto Fulcan, mi amigo de siempre, al director de las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, el general Otaño, que conforman la delegación gubernamental que asiste al Infotec. O sea que es una institución que hemos podido echarla a andar, está hoy presente en los sueños de la juventud, y está demostrando eficiencia y sana gerencia. Licenciado Rafael Santos Badía, Ahora, ustedes, los responsables del Infotec, trabajan en todo el país. Es decir, tienen una presencia en las 32 provincias de la República Dominicana. ¿Cuál es la importancia que tiene eso, y cómo incide en cada una de las provincias y en los municipios la presencia de Infotec? ¿Qué diría usted? Bueno, es muy importante, don Guillermo, que yo le diga que cuando llegamos al gobierno, la gestión del presidente Abinader, estábamos presentes en 10 provincias, con oficinas propias, y que ahora el presidente dispuso la apertura de un centro en el Valle. Fue inaugurado el día 26 de junio. Dispuso que también inauguremos en el más breve plazo una oficina regional en San Francisco de Macorí. Me dio instrucciones, me envió las solicitudes que han llegado de las reuniones que hace el presidente con las juntas de vecinos, la última fue en San Pedro de Macorí, y los diputados y senadores, pidiendo la instalación de Infotec en cada provincia del país. Bajo esa orientación, porque usted lo sabe tanto como yo, que el presidente se ocupa personalmente de supervisar cómo marchan las instituciones. Así es. Entonces, el presidente me manda, a través de doña Lourdes Herrera, o a través del ministro administrativo de la presidencia, las solicitudes, o del señor Aníbal Diabeliar, el encargado de operaciones del palacio. Me manda las solicitudes que le llegan. Sorpresa, Guillermo. Todo el país está pidiendo, no solo en la común cabecera de las provincias, sino en los municipios, que se instale el Infotec. Por ejemplo, el jueves pasado, este fin de esta semana, fuimos a ver un local abandonado. Esto es increíble. La ineficiencia del pasado gobierno, para, no sé para qué, bueno, me imagino, iniciaban construcciones, y la dejaban abandonada. En el municipio, en el distrito municipal de Sabanahuey, de Baní, por donde va a pasar la avenida de Circunvalación, cerca del proyecto de los Corbanitos, un local precioso, con un 75% de terminación en la construcción gris, abandonado. Ya yo di instrucciones, para que ahí se, por petición de la comunidad, para que ahí se termine el local, y se instale el Infotec. En Sabanah de la Mar, el presidente me dijo, Rafael, ve a ver, un local que está ahí, que lo comenzaron, y está abandonado. Guillermo, sorpresivamente yo llego, a un inmenso local comunitario, que empezaron a construir, en el gobierno de don Antonio Guzmán, y que ha estado ahí. Y me encuentro a unas mujeres, del área textil, con unas máquinas de coser, pero que tienen la luz suspendida, pues ya no tienen con qué pagar. Ya nosotros estamos restaurando el local, para empezar a trabajar, con los sectores comunitarios, de Sabanah de la Mar, más el turismo. Pero, ¿qué hace usted, para preparar, a esos obreros, a esos dominicanos, que quieren ser electricistas, plomero, ¿qué hace usted? Bien, estamos primero, con instalaciones equipadas, por ejemplo, ya nosotros inauguramos, el taller, de los vehículos eléctricos, con vehículos eléctricos, y estamos enseñando, a los mecatrones, para reparar, la nueva movilidad, eléctrica, que es la que, en pocos años, va a dominar el país. Ayer, antes de firmar, este programa, nosotros, porque yo, tengo conciencia, del tiempo, que en el que tenemos, que trabajar, lanzamos el programa, de reparadores, de equipos electrónicos, con el PNUD, y el Ministerio de Educación, y la asociación, de rectores universitarios, vamos a formar, tres mil, técnicos, reparadores, de equipos electrónicos, en todo el país, para que ese aporte, que hizo el gobierno, de más de dos millones, de tables, para mejorar, el sistema educativo, cuando se dañen, no vengan a un almacén, a la capital, sino que se reparen, entonces, son técnicos, y serán también, emprendedores. Eso quiere decir, que esos técnicos, van a estar en todo el país. En todo el país. Pero además, estamos discutiendo, con las universidades, para más de 100 carreras técnicas, que se van a emprender, de la nueva revolución industrial, 4.0, para formar los técnicos, de la inteligencia artificial, y la robótica. Pero además, el Ministerio de Educación, con la participación de Infotep, que es la verdadera revolución educativa, va a transformar, 200 liceos secundarios, en politécnicos, para que esos muchachos, salgan con doble titulación, una de bachiller, y otra de técnico. Lo que quiere decir, que cuando vayan al mercado de empleo, puedan exhibir competencias, y puedan, si quieren seguir en la universidad, y lo van a hacer seguro, pagar ellos, su carrera universitaria, con un buen empleo. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Guillermo? El drama, de que un muchacho, hace hasta una carrera universitaria, o si tiene que dejarlo, en quinto, año de medicina, o de ingeniería, y va al mercado de empleo, y le pregunta, ¿qué usted sabe hacer? La respuesta es cualquier cosa, y cualquier cosa es nada. Entonces, lo que el presidente, está alineando, y por eso formó, el gabinete de educación, a las cuatro instituciones, vinculadas a la educación, que es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que dirige el doctor Franky García Fermín, el Ministerio de Cultura, que dirige doña Carmen Heredia, y el Infotec, y nosotros hemos constituido un gabinete, que lo dirige el presidente, se reúne cada 15 días, y en ese gabinete, estamos coordinando, las políticas de educación. Señor director de Infotec, muy bien, ¿qué presupuesto tiene usted para todo eso? ¿Cuál es el presupuesto anual, del Infotec? Porque si tiene 142 mil estudiantes hoy, tiene que ser un presupuesto importante. Mira, es importante, sin embargo, no es excesivo. Nosotros tenemos un presupuesto, de 4 mil 200 millones, de pesos al año, 60 y pico millones de dólares. para que tengas una idea, el instituto que más se parece a nosotros, es el SENA de Colombia, y el instituto del SENA de Colombia, que viene para acá, su director, el martes, para cerrar, el gran congreso de la consulta nacional, que va a clasurar el presidente de la república, que hemos hecho, sobre el futuro de la formación técnico profesional, el SENA maneja, el doble mensual, de lo que maneja el Infotec por el año. Ahora, ¿qué dijo el presidente? Cuando yo le di todas las informaciones, un día él me llamó, y me dice, Rafael, tenemos que abrir en Santo Domingo Oeste. Yo le decía, sí, presidente, porque es un compromiso nuestro. Entonces, otro día me llama, me dice, mira, yo te iba a apoyar, para que instalaran un edificio, o instalaran una sede, pero con el informe que tú me mandaste, de los certificados financieros, tú ahora no necesitas apoyo económico. Digo, no, presidente, úselo para la vacuna y para la pandemia, que nosotros tenemos los fondos para instalarnos. Y entonces me dice, pero este es el mejor secreto guardado, el Infotec, porque cómo ustedes operan con eso. Decimos, no, lo que pasa es que la inteligencia genera eficiencia. Y esta es una entidad de gente inteligente, que trabaja con el esfuerzo de la sociedad. Por ejemplo, en todos los parques de Zona Franca, el Infotec tiene un centro de formación, porque los mercados mundiales exigen, que para competir con mercancías, al mercado internacional, tengan formación técnica. Licenciado Rafael Santos, Madía, la verdad es una cosa, estamos en presencia de un cambio político, estamos en presencia, de un presidente constitucional como Luis Abinader, que le prometió al pueblo dominicano, que la educación también iba a tener la parte técnica, para que los estudiantes puedan salir formados técnicamente también. Infotec está comprometido en eso. Pero ¿y qué hace usted por los perremeístas, por sus compañeros y compañeras perremeístas, que quieren igual que ustedes estén en el gobierno, y no que nadie los taculice a llegar al gobierno? ¿Qué diría usted? Esos compañeros que aceptaron el mandato que les dimos, buscar y cuidar los votos, fue un proceso muy traumático, derrotar a una mafia política, que estaba inquietada en el poder, que había destruido la institucionalidad, y estos compañeros se fajaron a pecho limpio, a luchar en la infantería de la cuida del voto, porque una cosa debemos saber, las elecciones hoy no se ganan sin una inteligencia electoral, pero tampoco se gana si abajo los compañeritos no cuidan el voto, y no llevan a la gente a votar. Entonces, esos compañeros que se fajaron, nosotros tenemos un compromiso con ellos. ¿Usted lo está haciendo? Estamos nombrando, yo he nombrado cientos de compañeros, claro, con tareas específicas, porque no voy a nombrar botellas, yo tengo que poner personas como facilitadores, mira, por ejemplo, todo el cuerpo de apoyo, de servicio al cliente, en la institución, son compañeros que hicieron su trabajo, y que están preparados. Todos los que hemos puesto allá, han demostrado eficiencia. Eso quiere decir que usted no abandona a su compañero del perreno. No, 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 pero además, eso quiere decir, y esto lo voy a revelar en primicia, con exclusividad, el partido acaba de aprobar cinco puntos de educación, y uno de ellos es una escuela de gobierno, para formar técnicamente a los perremeístas, para que ocupen puestos en el Estado, y puestos en los puestos de trabajo privado, que están surgiendo, porque nosotros duramos 16 años ininterrumpidos, fuera del poder, y muchos compañeros en ese tiempo, tuvieron que dedicarse a ver cómo comían, y no pudieron prepararse, entonces ahora nosotros estamos formando el electricista, plomero, carpintero, con un programa apoyado por el PRM, para los perremeístas, y para los ciudadanos que quieran formarse. Yo invito a los otros partidos que hagan lo propio, porque los dominicanos tienen derecho a trabajar, a trabajar en el Estado, y a trabajar en el sector privado, pero hay una cosa, y lo voy a decir, no lo voy a decir con tristeza, lo voy a decir como advertencia, para que la gente se prepare, el paso que estamos dando a una cuarta revolución industrial, va a implicar, según las Naciones Unidas, según el Banco Mundial, según el Foro Económico Mundial, que se van a perder 90 millones de puestos de trabajo, yo no diría perderse, sino reconvertirse, pero la buena noticia es, que fruto de esta nueva revolución, van a surgir 140 millones de puestos de trabajo nuevos, ahora para ocuparlos, se necesita competencia. Eso quiere decir que nuestro presidente, nuestro gobierno, ustedes en Infotec, nos estamos preparando para enfrentar eso. Sí, por ejemplo, el viernes, el último viernes, nosotros fuimos a, ¿a qué? A Cotuí. Entre otras muchas cosas que el presidente hizo allá, fue abrir la zona franca, que estaba cerrada, y me lleva a mí para que comience la formación de los técnicos, que van a trabajar en esa zona franca. ¿Sabe lo que significó eso? La buena noticia que se llevó a la provincia Juan Sánchez Ramírez, que aparte de Barrick, en la producción de empleo productivo, también estamos creando 8 o 10 mil plazas de empleo, pero lo mismo en Salcedo, lo mismo en Atomayor, lo mismo en San Pedro Macorís. O sea, este es un presidente que por su experiencia que él tiene como gerente empresarial, sabe que el empleo privado dinamiza la economía, genera riqueza y transforma la sociedad. Señor director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, Infotec, Rafael Santos Badía, con usted podemos hablar siempre, por muchas horas, y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirle que usted pueda despedirse de nuestra querida familia dominicana, aquí en Aeromundo, haciendo una exhortación. mi exhortación es a que apoyemos a este hombre que está haciendo un gran sacrificio patriótico por la República Dominicana, proteger la salud de la gente, conseguir el segundo país de América que lo consigue, más de 10 millones de vacunas que están ahí, y yo estoy vacunando en la provincia de Hermanas Mirabal por mandato del presidente, como están otros funcionarios en otra provincia, 10 millones de vacunas para proteger la salud, relanzar la economía y promover la felicidad del pueblo dominicano. Mi exhortación es a que ayudemos a este hombre trabajando, protegiendo los bienes públicos, haciendo una gestión honrada, transparente, pulcra, prístina, para que la República Dominicana pueda aprovechar cada peso que produce para un bienestar y un progreso humano, que se lo merece este pueblo de Duarte, Sánchez y Mella, que se lo merece esta nación en la cual están sembrados nuestros sueños. Licenciado Rafael Santos Badía, nosotros somos de los dominicanos que estamos observando su trabajo en Infotec. Estamos viéndolo trabajar por mayorías, por ayudar y contribuir con los más pobres a que se preparen, a ser plomero, electricista, trabajadores técnicos, cuidadores de personas envejecientes, es decir, contribuir con el desarrollo de la nación. Nosotros también lo felicitamos porque usted es un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, un hombre del presidente que se ocupa en ayudar a los permeístas. Qué bueno que así sea y le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Yo no puedo irme sin darte la gracia por todas las veces, por lo menos dos momentos muy dramáticos de la patria donde el malentendido de la gente a veces provocaba situaciones muy intensas en que tú me apretiste que tomara medidas para cuidarme y tal vez estoy aquí sentado hoy porque una persona que no estaba obligado a protegerme me dijo Rafael Santos actúa con cuidado Guillermo Gómez te lo agradezco. Rafael Santos siempre recordamos los momentos que sean siempre para garantizar la vida humana de dominicanos que como tú hoy contribuyen a la patria en Infotec. Amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el licenciado Rafael Santos Badía director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotec un hombre del presidente y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será el señor ministro de Industria y Comercio el licenciado Ito Bisonó. AEROMU